Este miércoles 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo en el lobby de la Rectoría de la UAPJO, el Conversatorio Universitario Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Violencia contra las Mujeres. En este evento se contó con la participación de Eduardo Bautista Martínez, rector de la Máxima Casa de Estudios de Oaxaca, quien dio la bienvenida a todos los participantes. También estuvieron presentes el doctor Amílcar Sosa Velasco, secretario administrativo, Enrique Mayoral, secretario técnico y el doctor Luis Manuel Sánchez Navarro, director de la Facultad de Medicina y Cirugía. Las invitadas a participar en dicho conversatorio fueron la licenciada Karina Martínez Méndez, enlace de género de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación de la titular de esta dependencia. Carla Sosa Ramírez, licenciada en Ciencias Políticas del ITAM. La maestra Beatriz Areli Cruz Cruz, coordinadora de Psicopedagogía de Apoyo Estudiantil de la UAPJO. Rubí Ojeda Ortiz, egresada de la Licenciatura de Administración de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAPJO. La profesora Floriselva Castro Cisneros, directora de Formación Integral del Estudiente en la UAPJO. Entre los puntos que se comentaron, Karina Martínez expuso que aunque en la ley ya se establecen los derechos de hombres y mujeres, en la parte práctica no lo es, ya que al día de hoy la mujer sigue peleando por el reconocimiento de sus derechos, y más porque la misma autoridad no lo hace. Por otra parte, Carla Sosa expuso que aunque sí ha habido avances en los derechos de la mujer, aún han mucho por hacer ya que no se les permite la toma de decisiones. Un ejemplo es la venta de mujeres sin tomar en cuenta su opinión, como sucede en algunas comunidades de nuestra entidad. Al respecto, el doctor Amilcar Sosa Velasco comentó que seguirá empugnando por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, y recalcó la importancia de realizar este tipo de eventos. Es una aportación en la prevención de la violencia contra las mujeres, de la violencia por cuestiones de género. Creo que la participación de cada una de ellas, el hecho de interesarse en este tema, ya da una vista de la importancia que tiene visibilizarlo. Creo que acciones como esta, si pudiéramos replicarlas en cada una de las escuelas, facultades, en los espacios universitarios, definitivamente nos ayudarían mucho a que se denuncien. Para atacar este problema a nivel de seguridad, necesitamos tener realmente el número de denuncias de lo que está pasando en nuestra comunidad. ¿Quién mejor que los mismos alumnos, las alumnas que lleven la información a sus casas? No teníamos imaginado el impacto que tienen esos problemas en la sociedad civil, porque a lo mejor no nos ha pasado, pero definitivamente el hecho de conocer cifras estadísticas, creo que nos abre los ojos y nos pone a pensar qué podemos hacer para coadyuvar en este tema. Es tomar acción para prevenir que se violen precisamente esos derechos fundamentales de las mujeres y de los hombres. En lo que estuvieron de acuerdo todas las participantes es que se tiene que hacer un trabajo de concientización con la gente sobre los derechos e igualdades de la mujer. Con información de Luis Rojano e imágenes de María de la Fuente, MBM Noticias.